Lloran, van guimiendo las naciones, van pidiendo corazones Que les quieran dar amor, mira como sufren, son millones Que no tienen la esperanza, que no tienen la voz Mira como vagan en tinieblas, tienen hambre, van heridos Como ovejas sin pasto, mira como nacen, como mueren Sin saber de buen camino, sin saber de libertad Lloran, van guimiendo las naciones, pobre iglesia está durmiendo Tan ajena a su dolor, vuelvan los cristianos del pasado Que murieron, que pagaron, con la vida esta canción Vuelvan ese buen samaritano, con su canto del gitano Cobijando ese dolor, vuelva aquí el Jesús, con su misterio A sembrar por los caminos, la semilla de la paz Deja que te encuentres en la vida, en la vida esta canción Deja que te encuentres en la vida, en la vida, en la vida这 표 Deja que te envuelva en sus caricias Deja que te calme ese dolor Deja que se encarne la justicia Que se recupere la verdad Deja que te envuelva en sus caricias Deja que te calme ese dolor Deja que se encarne la justicia Que se recupere la verdad ¿Por qué será que a la fe se le ha visto sola? Divorciada del cielo y de la bondad Pueden ser solo palabras Pueden ser solo estelas de la mar ¿Por qué será que a la fe se le ha visto sola? Tan lejos de la justicia y de la verdad ¿Qué pasó con esos sueños de Jesús En el madero de la cruz? Se olvidó que la fe se muere sin la compasión Hoy muéstrame tu fe Ven y te diré ¿Por qué será que a la fe se le ha visto sola? Tan sola, tan sola, tan ausente Tan ausente, tan ciega del corazón Por favor, despierta y mira el dolor De los que lloran por tu ausencia Se olvidó que la fe se le ha visto sola No puede caminar sin el amor Se olvidó que la fe se muere sin la compasión Hoy muéstrame tu fe Se olvidó que la fe no puede caminar sin el amor Se olvidó que la fe se muere sin la compasión Hoy muéstrame tu fe Y te diré 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 Y se preguntan qué será De aquellas lágrimas de más que no encontraron su destino Y se preguntan dónde fue aquel mendigo de la fe que se ha cansado con la vida Caminando perdido El eterno cansancio de un herido Me ha salido al encuentro como la esperanza lo divino Supe la gloria de un Jesús Que con la historia de su cruz Me abrió un camino en la penumbra Supe la gloria de un Jesús Supe la gloria de un Jesús Que con la historia de su cruz Me abrió un Jesús Me abrió un Jesús Me abrió un camino en la penumbra Supe la historia del amor Que se hizo carne y perdonó Y se transformó Y se transformó En mi camino Mi camino Mi camino Y se transformó Admirable es su nombre Se hizo hombre por amor Quiso andar como yo ando Quiso ser un soñador Quiso andar entre mortales Y quiso seguir la huella Del dolor Admirable es su nombre Se hizo amigo del dolor Hoy lo han visto por las calles Es amigo del ladrón Y lo vieron cuando hablaba Con aquellos que lloraban Es su nombre del pasado Es su nombre del presente Y por venir Es su nombre del pasado Es su nombre del presente Y por venir Es su nombre del presente Es su nombre del presente Y por venir Es su nombre del pasado Es su nombre del presente Y por venir Y por venir Y por venir Y por venir Se llama María Y en el barrio La han visto llorando La han visto llorando Casi a diario Y tiene dos hijos Para amar Ella tiene algo que ocultar Un rostro herido Y algo más Un corazón en soledad María es encerrado En su rincón Y va masticando Su dolor Y va marchitándose El amor María tiene un sueño Una ilusión De partir de nuevo Con el sol En una mañana Sin prisión Quién sabe cuándo Alumbrará El sol en su ventana Gris María no puede esconder 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 Los golpes de un marido cruel ¿Quién sabe cuándo alumbrará el sol en su ventana gris? María no puede esconder los golpes de un marido cruel. Abran los espacios que María está buscando, vamos a escucharla que nos diga cómo y cuándo. Tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está llorando, vamos a contarle de otro amor que ha sido eterno. El de aquel que dio su vida para hacerla. Vos serás de esperanza, vos serás del amor. Vos serás de esperanza, vos serás del amor. María busca su lugar en esta sociedad actual. María busca su lugar en esta sociedad actual. Abran los espacios que María está buscando, vamos a escucharla que nos diga cómo. Que nos diga cómo y cuándo tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está buscando, vamos a contarle de ese amor que ha sido eterno. El de aquel que dio su vida para amar. Abran los espacios que María está llorando, vamos a escucharla que nos diga cómo y cuándo. Tiene que cambiar esa oscuridad. Tiene que cambiar esa oscuridad. Abran los espacios que María está llorando, vamos a contarle de ese amor que ha sido eterno. El de aquel que dio su vida para amar. Renunciaré a una vida sin valor. A una vida sin razón, donde el hombre es su Dios. Caminaré los sinsabores del amor. Recorreré los pasadizos de su cruz. Y tu amor me bastará. Y subiré a los cielos con Jesús. Jesús. Y las estrellas sonreirán. Y los ángeles dirán. Tú eres digno de la gloria y el honor. Tú eres digno de la gloria y el honor. Sólo tú diste tu vida por amor. Y tu amor nos bastará. Tú eres digno de la gloria y el valor çıktı. Sí, tú eres digno de la gloria. Tú eres digno de la gloria. Tal vez regalé la gloria y el corazón delante bellí. tal vez eresでき...' Y tú eres una gran cantidad por el corazón de coronara. Otra relat田 y tu ointさos con ello, de cristal le buscaré con ansiedad me postraré a sus pies y le diré te agradezco por amarme con dolor tu moriste en esa cruz pensando en mi y tu amor me bastará te agradezco por amarme con dolor tu moriste en esa cruz pensando en mi y tu amor me bastará te agradezco por amarme con dolor tu moriste tu moriste en esa cruz pensando en mi y tu amor me bastará te agradezco astero Música Metzaida, ciudad en la ribera de esos mares Tu casa se ha vuelto el escenario de mi historia Tu gente que vaga como ovejas por la tundra Sin sueños de justicia en la penumbra Música Esa ida, tu tierra se ha llenado de colores Tu canto es el canto de los pobres marginales Maestro, la multitud hambrienta de palabras Se agolpa a escuchar de la esperanza Se agolpa a escuchar de la esperanza Música Y les dio de comer Música Del pan de la esperanza Música Música Del pan de la palabra Música 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 aún quedan soñadores que reparten, aún quedan soñadores que reparten. Y les dio de comer del pan de la palabra, y les dio de comer del pan. De la esperanza, démosle de comer del pan de la esperanza. La esperanza, démosle de comer del pan. ¡Gracias! ¡Gracias! La esperanza Inevitablemente Sin peros, sin atajos, tu cruz se me aparece. Inevitablemente, sus brazos tan abiertos, me atrapan con su fuerza. Inevitablemente, sin quejas, sin lamentos, tu cruz me ha conquistado. Inevitablemente, si quiero ser tu amigo, mi cruz te voy a llevar. Es esa cruz, no es una flor, no hace tratos ni convenios. Es una cruz, te voy a morir, y que me nazca tu misterio. Es una cruz, inevitablemente mi cruz. Es una cruz, inevitablemente mi luz. Inevitablemente, y cueste lo que cueste, tu cruz es mi baluarte. Inevitablemente, inevitablemente, y aunque se moleste, el mundo y su razón. Inevitablemente, los dioses de esta tierra deben morir conmigo. Inevitablemente, si yo quiero seguirte, mi cruz te voy a llevar. Renunciaré, debo sufrir, la noche amarga de esa lucha. Renunciaré, debo unir, a mis deseos y codicias. Renunciaré, pobre seré, bendigo de tu gracia, hambriendo de justicia, llorando, llorando por tu ausencia. Es esa cruz, no es una flor, no hace tratos ni convenios. Es una cruz, debo morir, y que me nazca tu misterio. Es una cruz, inevitablemente mi luz. Inevitablemente mi luz. Jesús. 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 Señor y no te decían, te llaman maestro y no te siguen, te llaman camino y no caminan, te llaman amor y no se aman, te llaman luz, te llaman vida, te llaman hijo, te conoce. Te cantan canciones y no viven, buscan emociones y ser libres. Predican y no te necesitan, predican pero se marchitan las palabras, son un libro en las vitrinas de tu casa. Déjame mirar en tu cristal y ver las hojas al pasar. Cómo se las lleva el viento en el otoño y qué bueno es saber que conoces a tu pueblo en el invierno. Déjame mirar en tu cristal y ver las hojas al pasar. Cómo se las lleva el viento en el otoño y qué bueno es saber que conoces a tu pueblo. Cómo se las lleva el viento en el otoño y qué bueno es saber que conoces a tu pueblo. Que conoces a tu pueblo, que conoces a tu pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!